Vía Pública ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. El director del Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, Guillermo Patillo, reconoció esta tarde que se detectaron indicios de que habrían manipulado, o se habrían manipulado las cifras del IPC, que es el Índice del Precio del Consumidor, correspondientes a los meses de agosto y posiblemente septiembre de 2018, el último, los recién pasados. En ese sentido, el director del INE explicó que el proceso de investigación continuará para analizar si existen otros meses comprometidos. Además, indicó que los antecedentes ya se encuentran en manos de la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte y que se ha instruido un sumario interno. Esta no es la primera vez que el Instituto Nacional de Estadística enfrenta una polémica. Recordemos el censo de 2012, bautizado por Piñera como el mejor censo de la historia, o así se prometió, o las diferencias con el Ministerio del Trabajo respecto a la medición de empleo. Está planteado el problema, los invitamos a participar con una pregunta bastante simple y tiene que ver con estas denuncias del INE sobre el problema del IPC, ya mencionados. Si creen que se trata de un error o una manipulación, es decir, si hay dolo o no, o un mero error, ahí está la pregunta planteada para que ustedes respondan según lo que ustedes han leído, han analizado, lo que conocen, lo que creen y nos responden. Vamos a conversar para entender de qué se trata esto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos afecta? ¿Qué nos implica? ¿Tiene que ver con cada uno de nosotros? Si es que se manipula, si se demuestra una manipulación en el índice de precios del consumidor, ¿qué efecto de esto podría tener? Se lo preguntamos a Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad de Desarrollo de Cristian. Buenas noches, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás, Matías? Buenas noches. A ver, primero vamos a generar la particular para entender cómo puede producirse algo así. Uno supone que son, ya sé si hace tanto tiempo, ¿cuánto tiempo se mide el IPC, se lleva el IPC? Uy, el IPC de 1920 y tanto, 30, no sé. Y me imagino que se va afinando, se va ajustando una máquina, un método, un proceso, no creo que automático, porque siempre tiene que haber personas que están testeando precios, ¿no es cierto?, de la canasta. Pero, o quizás puede ser el problema, aunque se automatizó tanto que se cometió un error. O una manipulación, vamos a ir después a eso. ¿Cómo lo ves tú? Mira, la verdad es que no hay antecedentes todavía públicos respecto de cuál es la fuente del error o discrepancia entre lo que debió haberse medido y lo que se midió realmente, y lo que se publicó finalmente. Todavía está por verse si es que existe realmente, porque hay una presunción, pero hay una investigación de por medio. Yo sería cauto al respecto. Ahora, igual, enloda un poco la imagen del INE que ya ha estado, digamos, en la palestra desde el 2012 sin parar prácticamente. Con lo del censo, luego con la discrepancia con el Banco Central y el Ministerio del Trabajo sobre el verdadero estado del mercado del trabajo en Chile, de las remuneraciones y del empleo en particular. A partir de ese estudio es donde descubren esta inconsistencia aparente y se empieza a investigar y se descubre esta supuesta manipulación que el propio INE denuncia ante el Ministerio Público. Sí, yo creo que en el fondo el director del INE lo que está haciendo es tomar los debidos resguardos en términos de que está tomando cartas en el asunto en forma bastante abierta, ¿cierto?, ante cualquier sospecha, que es lo que corresponde especialmente para una variable económica tan importante que no solo nos afecta a todos nosotros los chilenos que tenemos deudas en UEFE o que cobramos cosas o que pagamos servicios en UEFE. Todo el sistema financiero depende de la indexación, básicamente. Los depósitos a plazo, en fin, hay bonos grandes, tanto privados como públicos, denominados en UEFE, y también hay observadores internacionales. O sea, esto en el Fondo Monetario se supo inmediatamente, estoy seguro. En el Banco Mundial, todas las clasificadoras de riesgo ya tienen que... Hay algo que está pasando con la medición de las estadísticas de inflación en Chile. Pasará... Escuchaba en la tarde un experto decir que el INE es una institución que cuenta con índices salariales o con niveles remuneracionales bastante bajos para el nivel que se requeriría. ¿Tienes alguna información de que no tengan los... o la cantidad o la calidad de profesionales que requeriría una institución como esta? Mira, conozco de fuente directa, digamos, interactuado desde que era estudiante con el INE. O sea, conozco desde dentro de la biblioteca, cuántas veces me tocó ir a buscar datos y ahora, posteriormente, en mi vida profesional, varias veces me ha tocado ser invitado a paneles de usuarios externos de estadística, por ejemplo, con privacidad, reuniones allá. Conozco a distintas personas de distintas niveles. Y puedo constatar, por lo que he conocido también otras áreas de estadística en otras partes del mundo, que el INE objetivamente cuenta con pocos recursos. Es decir, con pocos recursos en lo económico para realizar las encuestas con la calidad que correspondería a nuestra etapa de desarrollo y a nuestros estándares OSD, por llamarla así. ¿En cantidad o en calidad? Es decir, ¿hace falta, por ejemplo, tener personas con más estudios de posgrado o más técnicos y tenemos, a lo mejor, personas que llevan muchos años y no han podido perfeccionarse o sencillamente no tienen la cantidad de gente suficiente para sacar los cálculos y cuentas? Es que la escasez de recursos económicos se manifiesta en todo orden de cosas. Yo no dudo de que la gente que trabaja en el INE está haciendo lo mejor que puede. Sí, pues se saca la muna. Pero es cierto que debiese contar con un departamento de estudio de un nivel comparable, por ejemplo, las áreas de estadística del Banco Central o de otras partes. Y no lo es. No lo es. Es obvio que hay procesos de generación estadística que requieren actualizaciones de bases muestrales, de actualización de ponderadores en base a actualización de la densidad de las unidades encuestadas por territorio, que es todo el problema con el Banco Central. Que hay lugares del centro de Santiago que tienen una densidad de inmigrantes muy alta y que, sin embargo, de acuerdo a las bases censales que están antiguas y no actualizadas, muestran que hay menor población. Entonces, al extrapolar esa población sale subrepresentado un segmento del mercado de trabajo y eso es importante. Hay un proyecto de ley que envió el gobierno, me parece que en marzo de este año, para generar una institución como el INE, o sea, un INE autónomo. Porque este es un INE que obedece o, o de alguna manera, depende del Ministerio de Economía. Claro, claro. Y depende del presupuesto de la nación en todo su... Exactamente. ¿Qué beneficios ves tú? ¿Cuál es tu experiencia en otras partes del mundo? De un instituto encargado de las estadísticas de un país. ¿Es mejor tenerlo autónomo? ¿Tiene alguna ventaja? O, sencillamente, más allá de lo político, obvio. ¿No es cierto? Vamos a suponer que los gobiernos van a ser honestos y no lo van a utilizar. Conocemos gobiernos de algunos cerca, que se me olvida el nombre, que han utilizado las cifras, prohíben, manipulan las cifras constantemente. Pero más allá de lo político, ¿qué beneficios tendría hacerlo autónomo? Mira, yo no pensaría a priori que tiene beneficios per se que sea autónomo. Yo creo que puede ser un muy buen Instituto Nacional de Estadística que esté en la misma estructura organizacional que depende ahora de un ministerio, pero que tenga un estatus de autonomía y de rigor técnico y de procesos y de auditoría externa rigurosa y de un presupuesto en proporción al trabajo que realiza. Entonces, en verdad, por sí mismo no es necesariamente mejor. Ahora, muchos países avanzados, especialmente G7 y otros, han estado transitando hacia tener institutos de estadística crecientemente autónomos. ¿Por qué razón? Porque, bueno, dan una señal, digamos, de que los procesos que se hacen ahí no están sujetos a ningún... Políticos, por eso, en eso se comprende, para que no haya que sacar a una persona cada cuatro años si lo está haciendo bien porque es de otro color político. Y con estructuras, digamos, rotativas a través de los... O sea, en el fondo... Pero funcionalización. Con un board, ¿cómo se dice? Es decir, una estructura de gobernadores o miembros de un directorio que lo... Cristian Echegarri, entremos al caso mismo que tú dices, bueno, es que tomar cierta distancia porque se está investigando en el Ministerio Público, pero algunos dirán, a ver, ¿cómo nos afecta? Vamos a suponer que esto es un dato. Se afectó, se manipuló en 0,1%. O sea, ya sea manipulación o error, un 0,1% tiene implicancias porque, en el fondo, se hubiese pagado menores cuotas de dividendos que hubiera sido menor o hubiera sido mayor de lo que realmente era fuera. Entonces, hay redistribuciones que no fueron anticipadas de acuerdo a la medición que debería haber sido la correcta. Es decir, si, por ejemplo, salió el número oficial, fue menor en 0,1% de lo que debió haber sido la medición correcta de la inflación en ese momento, probablemente los deudores pagaron menos en pesos. ¿Lo BOF subió menos? Subió menos. Entonces, los bancos recibieron menos también. Entonces, hay redistribuciones desde acreedores a deudores. ¿Y no hay cierto neteo? No digo que sea esto inocuo, es un problema. Sí. Pero hay cierto neteo en que los bancos les pagaron menos, pero ellos también están endeudados. Hay algo así de redistribuciones cruzadas. Pero la verdad es que, si uno puede decir en el agregado, podría haber cierto neteo. La verdad es que, caso a caso, puede que no lo sea. Sí, por eso digo, no es inocuo, no es inocuo. Pero tampoco es un drama, digamos, que algo que vaya a echar de espalda, digamos, a nadie. No, no, no. Bueno, lo sabemos. Sí. ¿Y quién puede estar interesado? Hagamos un poquito de ficción. Hay una persona que se me... Vamos a suponer que... Esa es la denuncia, que habría manipulación. Vamos a suponer que una o más personas se coludieron dentro del INE para manipularlo. ¿Con qué efecto podría tener? ¿Qué incentivo puede tener? A ver, bueno, mirando la experiencia internacional, cuando no había manipulaciones de cifras como de inflación, por ejemplo, ha sido por gobiernos que han mentido respecto de organismos oficiales, por ejemplo, el caso argentino. ¿Argentino con los K? Claro, en el fondo que se declaró una inflación oficial, entre comillas, menor a la que realmente estaba ocurriendo. Con aras de pintar una mejor cara del país, riesgo del país, endeudamiento, en fin. No creo que esté el caso, porque de partida del gobierno de Chile, ninguno de los gobiernos últimos ha tenido ningún incentivo a mancillar una imagen de credibilidad y reputación alta que tiene el país, en términos de su institucionalidad económica, de la cual el INE es parte. Entonces, creo que por ese lado no va. Yo creo que si es que hubiese habido alguna intención de manipulación, creo que iría más bien por el lado de tomar provecho de manipular una cifra que tiene implicancias económicas, financieras, básicamente. Podría ser, por ejemplo, voy a hacer así ciencia ficción, ciencia ficción, una persona que es contactada desde afuera por un grupo de personas que organizaron para hacer un gran fraude. Entonces, van a tomar un depósito. Eso es posible porque, claro, toman posiciones largas o cortas en instrumentos financieros que según si la inflación sale por debajo o por sobre la esperada, y en este caso un 0,1 podría haber hecho la diferencia. Eso, por ejemplo, a lo mejor es muy difícil pedirte un cálculo rápida, pero si es que yo soy una organización fraudulenta y me consigo una operación de 10 millones de dólares, una cuestión más o menos cuantiosa, ¿cuánto puede variarme este 0,1%? Dios me dio 0,3 y iba a dar 0,4 o 0,2. Quizás te estoy apurando mucho porque te estoy pidiendo sin papel ni lápiz sacar un interés, pero ¿estamos hablando de cifras relevantes? Sí, cifras relevantes, o sea, pueden haber ganancias de precios. Cientos de millones de pesos, por ejemplo. Sí, fácilmente, por los valores de los bonos. O sea, en el fondo tú compras un bono a un precio determinado que está en relación a una tasa de interés que está influida por la inflación. Si esa tasa de inflación sale más baja de lo esperado, significa básicamente que hiciste un buen negocio porque compraste bonos a un precio más bajo del que debió haber prevalecido. Por supuesto. Ahora, esto es la ciencia ficción para saber qué interés puede haber, porque uno ve que un eventual fraude, los fraudes se hacen con alguna intención, los otros se llaman errores, hasta donde uno supone el sentido común. No, y el mercado cambiario también, o sea, yo no conozco los detalles de esos meses que están bajo escrutinio, y si es uno o dos, o sea, una serie para atrás, porque todavía está... Son dos, aparentemente. Hasta ahora. Veamos qué es lo que hay. Pero si fuera un comportamiento recurrente y un patrón de un último tiempo, de los mil dieciocho para atrás, bueno, habrían oportunidades, efectivamente, de fraude y especulación favorable, digamos, con información privilegiada, en materia de cambiar, especialmente. Si la inflación sale por sobre o por debajo de lo esperado, algunos pesos afectan el tipo de cambio en ese día en las puntas y los valles de la fluctuación. O sea, habría que buscar allí. ¿Te acuerdas que hubo un intento hace un tiempo de un fraude con el Banco Central? Sí. Una secretaria, el Banco Central. Un burocró la renuncia a Carlos Mazat. El presidente, claro. Y ahí hubo un intento desde afuera, justamente con operaciones financieras, de conocer información, qué es lo que iba a pasar con los movimientos de, no sé si era política monetaria, y para tomar posiciones justamente afuera. Efectivamente. Entonces, mira, volviendo a tu pregunta de la autonomía del INE, de nuevo, yo no creo que la autonomía por sí misma lo garantice, pero puede que sea más fácil implementar resguardos, por ejemplo, en la confidencialidad de la información o las barreras chinas, que se llaman las murallas chinas, en el sentido de mantener compartimentalizada la información y que recaiga finalmente solo en un proceso muy estricto, del cual solo personas con responsabilidad muy alta y muy trazable puedan finalmente, con un protocolo de entrega de la información. Eso, hasta donde yo sé, o sea, puede que exista en el INE, pero la verdad no es tan notorio como, por ejemplo, en el caso del Banco Central. El Banco Central, antes de publicar su decisión de política monetaria, que sería análogo al INE, antes de publicar la tasa de inflación, que es como la variable más importante de todas, por lejos, la que saca el INE. Entonces, tuviera un protocolo de, por ejemplo, un periodo de silencio, o tuviera ciertos protocolos de los... Es menos, ¿ah? Tú ves que los protocolos rigurosos de manejo de esa información sensible son menores, o al menos lo que uno conoce son menos en el INE que en el Banco Central. Ahí tenemos ya una luz amarilla importante. Y claro, si existiese este grupo externo que quisiera manipularlo por un beneficio financiero propio, ¿va a una sola persona? ¿A un grupo de personas adentro? Si es que fuera ese elemento. Claro, no sabemos. Yo desde fuera no lo puedo... Pero no, si nadie lo sabe, pero por algo Guillermo Patillo, Patillo, creo que me parece, que es un economista reconocido, va de inmediato al Ministerio Público, pone la denuncia para tratar de clarificar esto, y si hay un delito, bueno, perseguirlo. Cristian Echeverría, muchísimas gracias por estar esta noche aquí. Cristian es director del Centro de Estudios de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo y nos ha acompañado como otras oportunidades a aclarar un poco más una noticia que puede ser preocupante. Y les planteamos esta pregunta que después de esta denuncia del INE sobre un problema con la cifra del IPC de dos meses hasta ahora, ¿cree que se trata de un error o de una manipulación? El 6% cree que es un error y el 94% cree que es la manipulación la que actuó aquí. Hacemos una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. El gobierno se exponía hoy a dos votaciones bien relevantes en dos proyectos de ley muy, muy importantes. Tenía que ver con el sistema previsional y sus reformas y la idea de legislar, sencillamente todavía no en lo particular, la idea gruesa de legislar. Y también en el proyecto de admisión justa ocurría lo mismo en las comisiones. En la primera usted sabe que le fue mal, en la segunda también. Las dos las perdió el gobierno. Fue un día muy, muy duro para el gobierno que no logró superar la primera valla en materia de admisión justa, que este es el sistema de admisión a los colegios públicos de séptimo básico hacia arriba, hacia la educación media. Y, bueno, el problema es que ahora tiene que pasar a la sala para ver cómo se vota, pese al informe negativo que va a emanar desde esta comisión. ¿El gobierno logrará dar vuelta? Algunos dicen que ya esto lo dan, por así decirlo, por perdido. Incluso la ministra de Educación, usted la habrá escuchado en los últimos días o una semana, decir de que si no logran pasar esta valla de la idea de legislar, en lo grueso del proyecto, van a volver en un año más, que es lo que requiere. Antes de un año no puede volver. Es decir, está la convicción de la ministra de que quieren seguir con este proyecto tal cual está. Preguntémosle cuál es la opinión de los expertos. Nos acompaña Gonzalo Muñoz, que es académico de la Facultad de Educación de la Universidad Diego Portales. Muchísimas gracias por estar aquí, Gonzalo. Buenas noches, Matías. Gracias por la invitación. Y Magdalena Vergara, que es directora ejecutiva de Acción Educar. Magdalena, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Buenas noches. A ver, ¿cómo vieron hoy día la votación ustedes? Que era lo esperable, ¿no? Que el gobierno tiene minoría en ambas cámaras y en la Cámara de Diputados era esperable que iba a perder. Gonzalo, ¿te parece justificada la votación? Yo creo que justificada. Justificada en el sentido que el proyecto que planteó inicialmente el gobierno fue una mala solución, creo yo, al mejoramiento como se planteó en su minuto del sistema de admisiones. Bueno, quizás recordar brevemente cuál es la situación que se buscó resolver con esto, ¿verdad? Antes de la ley de inclusión, hace algunos años en Chile había selección, selección de distinto tipo en los colegios, en todos los niveles educativos y había selección permitida, académica, en los liceos denominados emblemáticos, fundamentalmente liceos públicos con una tradición académica importante. Luego de esa ley de inclusión... En todos aquellos que había más demanda que oferta. Evidentemente, evidentemente. Y siempre fueron colegios que tuvieron esa característica, ¿verdad? Luego, con la ley de inclusión, lo que se hizo fue eliminar la selección y también el copago en todos los establecimientos educacionales y se hizo una excepción para los liceos emblemáticos, sobre todo los con un componente histórico importante para que pudieran mantener un componente de selección académica para un grupo de estudiantes. El 30%, ¿verdad? En función del ranking de notas y de su posición relativa en los colegios de origen. ¿Podían, según la ley de inclusión, ¿podían seleccionar el 30? Y había una excepcionalidad establecida para los establecimientos emblemáticos. Lo que hace este proyecto, lo que pretendió hacer, que en realidad tiene dos partes, se ha debatido poco en eso. Se rechazó hoy día la idea de legislar respecto de un proyecto que estaba en la Cámara, pero hay un proyecto en el Senado que mejora el sistema de admisión escolar y que seguramente se va a seguir debatiendo. Pero el gobierno decidió dividir esta discusión y presentó en la Cámara de Diputados un proyecto que lo que hacía más bien es crear un sistema, un subsistema, se ha dicho de esta manera, a mí me parece bien como se ha planteado, un subsistema de colegios que podía volver a seleccionar, es un grupo, para ser franco, bastante más grande que lo que había antes incluso de la ley de inclusión y que en el fondo a través de una selección académica entregándole a los colegios la posibilidad de establecer el mecanismo para hacer eso, pruebas, etcétera, digamos. Según su proyecto educativo. En función de su proyecto educativo, pero sobre todo a partir de un mecanismo de selección que el propio establecimiento definiera, con ciertas características que la ley establece que tiene que tener. Y lo que hace entonces esta ley o lo que pretendía hacer antes del rechazo hoy día al menos en la Comisión de Educación era decir, bueno, vamos a crear un subsistema de colegios, cerca de 300 aproximadamente, es bueno decirlo, en Chile hay cerca de 2.500 liceos, o sea, más del 10% de los colegios con la posibilidad de tener un sistema de selección académica. Eso evidentemente, en mi opinión, creo que a partir además de lo que muestra bastante la experiencia nacional, también internacional, la verdad es que era un retroceso importante, creo yo que al final con eso también lo que acaba de ocurrir hoy día más bien es evitar un traspié desde el sistema educacional que venía avanzando hacia una lógica más inclusiva y en ese sentido que creo que va en la dirección correcta a lo que ocurrió hoy día. Maiglera, ¿cómo viste tú lo que ocurrió hoy día? Bueno, yo difiero un poco de la opinión de Gonzalo en un sentido porque efectivamente aquí lo que se buscaba y yo creo que ahí está cómo estamos llevando adelante la discusión, lo que se buscaba esto como bien decía Gonzalo, aquí ya existe una excepción que hace la ley que son los colegios de excelencia académica. Lo que buscaba este proyecto de ley era perfeccionar lo que hoy día ya existe y en ese sentido no crea un subsistema diferente a lo que hay. De hecho, si nosotros hicimos unos cálculos y serían 47 establecimientos los que podrían llegar a proyectarse en este sistema porque efectivamente son respecto al proyecto educativo que sea de alta exigencia pero también tienen que estar ordenados dentro de la ordenación alta de desempeño que establece la ley de aseguramiento de la calidad. Lo que tú dices es que aquellos colegios que si esta ley hubiese sido aprobada como está presentado, aquellos colegios que estén en alto nivel de desempeño y que cumplan con algunos requisitos que tú crees que serían 50 colegios nada más, no los 300 que dice Gonzalo, que podrían establecer su propio sistema de educación. De selección. Y ese sistema de selección como bien también se dijo podrían establecer sus propios modos de selección mediante pruebas, restablecer un poco lo que se llaman las pruebas de selección para ver el rendimiento académico. Y lo que a nosotros nos parece es que en primer lugar esto es una excepción a lo que hoy día existe. En ningún caso se trata de que así vamos a llevar adelante lo que es la educación pública. De hecho, existe otro proyecto que mencionaba el que está hoy día en el Senado que se hace cargo de alguna manera de mejorar otras falencias que tiene el SAE, el sistema de admisión, pero este era un proyecto particular para un tipo muy particular de colegio que eran los de excelencia académica. Y lo que buscaba era darle una oportunidad a aquellos estudiantes que han logrado tener resultados académicos bastante buenos que pudieran tener una educación acorde a sus capacidades. Vamos a ponerle los emblemáticos que conocemos y si son 50 y pocos más, porque es un grupo muy chiquitito, tú dices son 300, pero más allá del número... Que es muy importante. Sí, yo sé que es importante, pero no sé con cuál versión quedarme porque ustedes son... Más que con la opinión de nosotros, con la simulación en este momento más rigurosa que existe que hizo que acaba de ser publicada por la Universidad Católica su centro de justicia educacional que dice que hay cerca de 300 establecimientos y donde el 80% de sus colegios son particulares subvencionados, no son públicos. Entonces, hay una inconsistencia muy importante entre esta idea de decir, bueno, este proyecto es para salvar a los colegios emblemáticos, cuando en realidad lo que hace es crear una excepcionalidad pero con otra lógica. Y en la búsqueda, quiero preguntarle a los dos, esta búsqueda de ya sean 50 o sean 300, ¿es para el 100% de ese colegio? Vamos a suponer el Instituto Nacional que iba a caer, ¿no es cierto? iba a caer de todas maneras en esto por el alto rendimiento, ellos iban a poder elegir el 100% de sus alumnos. Iban a poder seleccionar el 100% de sus alumnos pero siempre manteniendo un 50% de inclusión, de vulnerabilidad, que sean alumnos o prioritarios o preferentes. Entonces, tampoco era un sistema que dejaba de lado porque, que dejaba de lado en el fondo el nivel socioeconómico de las familias, que es la gran crítica que se hace, en el fondo que no podría existir un mérito porque los resultados académicos estarían muy relacionados al nivel socioeconómico y en el fondo a la cuna. Entonces, no podríamos hablar de mérito en ese sentido. Pero este proyecto sí se hace cargo de eso. Entonces, es necesario tenerlo en cuenta también para poder hablar con propiedad y poder decir por qué estamos rechazando esto. Porque, de nuevo, aquí no se trata de que se ha hablado mucho de que la educación es un premio. Aquí sí se está garantizando el derecho de la educación para todos los estudiantes, solamente que se le está dando una oportunidad muy específica y muy excepcional a ciertos alumnos que cumplen con ciertos requisitos. Gonzalo, ¿cómo lo ven ustedes que si son pocos colegios o si tú dices son 300, si se llevara a 50? Voy a tratar de emparejar por así decirlo las cifras que ustedes tienen. ¿Ustedes encontrarían o tú encuentras que es aceptable que al menos un grupo chico de los 10 mejores colegios de Chile por rendimiento, por tradición, por historia, puedan elegir los 10 para darle posibilidad justamente a aquellos alumnos que se sacan la mura a lo largo de todo Chile? Es decir, ustedes opten a esos 10 colegios. Yo creo que más que un debate de número es un debate de principios. Es un debate ético lo que estamos viviendo en el país hoy día. En el sentido de que la pregunta central es si queremos efectivamente crear subsistemas educacionales independientes del tamaño que tienen ciertas características bajo el supuesto, porque tú acabas de mencionar algo que es un supuesto, que es que esos estudiantes van a tener mejores oportunidades porque están en ese establecimiento cuando en realidad la evidencia en eso es bastante mixta. Podemos discutir además si el principio de que la buena nota de ese estudiante de ese 6,5 es más meritoria. Miren lo importante de lo que estoy diciendo que un estudiante por ejemplo que pasó en el Sename dos años y que no tiene el mejor acompañamiento de su familia y que tiene un 5,3. Eso es lo que estamos debatiendo en el país. Si es que efectivamente creemos de que ese estudiante del Sename tiene menos mérito y menos derecho entonces a acceder a los mejores establecimientos del país. Yo creo que sería importante tener a nuestras autoridades hablando de qué vamos a hacer con esos estudiantes y por qué ellos no son efectivamente la prioridad y hoy día la pregunta entonces qué hacemos cómo le damos más más oportunidades al 5% que hoy día qué bueno que las familias lo apoyan más qué bueno que tienen un mejor capital cultural pero la verdad es que creo que eso deja de lado absolutamente lo que pasa con los que más necesitan acompañamiento y más oportunidades entre ellos el acceso a estos colegios. Magdalena sobre esto que acaba de decir él es que un 6,5 no necesariamente es un alumno que ha hecho más méritos que uno de 5,3 porque habría que ver de dónde provienen cuál es su capital cultural y un montón de otras cosas. Efectivamente un poco relacionado con lo que comentaba antes y de nuevo la discusión por eso son distintas discusiones aquí estamos hablando como repito de una discusión que es al margen de lo que es en general la educación y de hecho el proyecto que está en el Senado incluye uno de los criterios que es priorizar a los niños que han estado en el Sename que están en el Sename hoy día entonces sí si hay una forma de hacerse cargo de eso y se ha hablado mucho también de que esto va en desmedro de la educación y de la calidad de la educación en general porque va a haber un descreme en el fondo de los estudiantes va a sacar a los alumnos más aventajados y los más desaventajados se van a tener sin la posibilidad de poder educarse con ellos y eso no es algo que ocurra así en primer lugar el efecto par no es algo que uno pueda tener datos de evidencia de que eso efectivamente exista y si existe la evidencia que hay es que solo ocurriría en situaciones muy específicas o al menos muy mínimas las mediciones que hay y cuando los alumnos desaventajados son en una minoría en un aula de alumnos más aventajados y lo otro respecto de que es lo que estamos discutiendo la calidad de la educación no se discute a través del SAE el SAE lo que hace es un sistema que distribuye a los alumnos en distintos establecimientos escolares no se hace cargo en la calidad de la educación obviamente hay un tema que es relevante que es el tema de las oportunidades como tú vas a generar el acceso y la distribución de alumnos puede redundar en la calidad aquí no estamos hablando de calidad estamos hablando de selección pero podría haber relación entre estos dos temas Gonzalo o sea lo que muestra la experiencia afuera en el mundo es que sistemas de alto desempeño sistemas que logran buenos resultados de aprendizaje de los estudiantes tienden a ser sistemas más inclusivos tienden a ser sistemas que más que el efecto par necesariamente porque en eso como dice Magdalena efectivamente o la evidencia es bastante mixta respecto del valor que agrega por decirlo así a los estudiantes en esos contextos pero como sistemas educacionales nadie hoy día duda en el mundo de que tener un sistema inclusivo no solo es bueno para la cohesión social evidentemente compartir que la escuela sea el primer gran espacio de encuentro de la sociedad chilena sino que también eso contribuye a contar con un sistema con desempeño más alto en promedio y eso es obvio porque si tú lo que haces es concentrarte más bien en seleccionar estudiantes eso inhibe los procesos de calidad eso es lo que en general muestra también la experiencia de comparar lo que uno debería aspirar creo yo es a preocuparse en serio de tener un debate en torno a cómo mejora la calidad de todos los colegios sobre todo los que más lo necesitan y cómo entrego la pregunta clásica de la caricatura en contra de ese argumento que tiene bastante razonabilidad lo que dice pero a uno se le viene a la cabeza inmediatamente y si por esa vía uno termina faenándose dicho bien vulgarmente los colegios que llevan 100 años en nuestro país que le han prestado un servicio inevitable ese riesgo por este punto desde la caricatura no hay ese riesgo o ese es un riesgo que tú crees que vale la pena correr yo creo que hay hay que separar esa pregunta en dos en el sentido que por una parte efectivamente no tenemos cómo saber que ese estudiante en otro contexto en un colegio particular sancionado municipal que no fuera de esos emblemáticos no hubiera tenido en su vida los mismos resultados primero no valdría la pena tener un instituto nacional espérate y en segundo lugar si es que efectivamente creemos de que es bueno que existan proyectos de alta exigencia académica que es distinto que son establecimientos así como hay establecimientos deportivos que tienen un énfasis muy fuerte en el desarrollo académico de los estudiantes si eso es así entonces lo que uno hubiera esperado eso es lo que yo hubiera esperado y creo que lo que la ciudadanía hubiera esperado es tener un proyecto centrado en eso de establecimiento en cómo se fortalece la educación pública qué se hace con los liceos emblemáticos pero como te decía el 80% de los colegios que entra dentro de las simulaciones rigurosas que se han hecho entonces son privados y no públicos y por otro y entonces la pregunta es qué es lo que efectivamente el Ministerio de Educación hoy día y sus autoridades van a hacer me pregunto sobre los Javier Acarren el Liceo 1 el Instituto Nacional todo esto ¿tú crees que nos corren riesgo o vale la pena quizás atomizarlo yo no creo que sea un riesgo creo que evidentemente el principal desafío que tienen esos esos colegios es el mismo desafío que tiene cualquier escuela en un país como el nuestro que es llevar a todos los estudiantes lo más lejos posible y que creer de que la única manera de poder hacer eso con excelencia es seleccionar a los estudiantes yo creo que es un error y que es hacia donde no deberíamos movernos y creo que ya avanzamos en esa dirección ahora hay una pregunta respecto de estos institutos o liceos emblemáticos de hombres y mujeres o mixtos ahora ¿se ponen en riesgo o vale la pena que sigan? yo creo que hay dos hay que responderla también de dos maneras porque por una parte la evidencia también muestra que estos colegios si dan un valor agregado a los alumnos y uno lo ve o sea familias de clase media o alumnos que no hubieran tenido una oportunidad hoy día asistan a estos colegios y tienen una oportunidad de acceder a las universidades más o sea con más prestigio del país la universidad católica la universidad de Chile o sea un ejemplo del liceo Carmela Carvajal más del 50% de las alumnas logra entrar a una de estas universidades entonces claramente hay un valor agregado de lo que se da acá pero sabemos si esas alumnas en los colegios de su comuna hubieran entrado igual sí hay estudios que te muestran respecto del Simse segundo medio que efectivamente pueden haber tenido o sea que tuvieron resultados positivos mejores que alumnos en igual condiciones que estuvieron en otro colegio entonces efectivamente uno podría decir que sí existe un valor agregado de esto hay otros factores a considerar obviamente esto es muy difícil de poder aislar los factores de manera de poder ver la evidencia como de manera tan real pero yo creo que sí habría un problema cuando el colegio no es capaz tampoco y es uno de los problemas que tiene el CED o sea no le dan ni una posibilidad a los establecimientos de poder decidirse sobre la familia y los alumnos que entran a su establecimiento y eso no quiere decir que quiera hacer una selección feroz de manera de poder seleccionar a los alumnos con niveles más altos para que sea más fácil sino lo que quiere un colegio que es un proyecto educativo que de alta exigencia es rendir a la más alta exigencia a los alumnos que más han rendido entonces ahí hay un tema que igual es relevante hasta aquí la selección suele hablarse en función de la calidad es decir de la alta exigencia pero tú dices aquí los colegios van a quedar impedidos hacer sus proyectos educacionales y yo pienso en un colegio por ejemplo que tenga por vocación la integración con personas con alguna discapacidad cognitiva que hay muchos colegios que lo están teniendo yo no tengo idea de los resultados pero me imagino que si lo siguen haciendo será bueno esos colegios van a poder hacer por ejemplo algún niño con alguna deficiencia o alguna discapacidad cognitiva uno por sala los colegios van a poder hacerlo van a poder elegir a esos niños o niñas que tengan esa discapacidad bajo el SAE no se puede bajo el sistema actual no se va a poder Gonzalo lo que ocurre es que depende de la particularidad de la que estemos hablando del tipo de no solo en este caso tú estás dando la mención a una discapacidad una condición de los estudiantes en otros casos puede ser también otro tipo de especialización de ese proyecto como puede ser los proyectos deportivos claro porque yo puse este de las personas con alguna discapacidad en el caso particular de la necesidad educativa especial este es un punto a favor que el proyecto del Senado que el gobierno ha presentado dice vamos a priorizar a esos estudiantes si es que uno quiere especializar establecimientos que solamente hagan eso tú y yo estaremos de acuerdo en que no es positivo para la integración para la inclusión de esos estudiantes la verdad que hoy día la ley establece de que todos los establecimientos tienen financiamiento especial para poder contar en cada una de las aulas dos estudiantes con necesidades permanentes ¿cómo se seleccionan esas personas? bueno hoy día el sistema el SAE dejó fuera a los estudiantes con esas necesidades educativas especiales del proceso de selección justamente para permitir que haya un mayor calce entre lo que las familias están queriendo para esos establecimientos porque tampoco queremos que una familia que vaya elija un establecimiento para ese niño si es que no existen las condiciones entonces ahí la pregunta de fondo si esa decisión tiene que tomarla el colegio o lo que corresponde es que hacia donde yo creo que tenemos que movernos es que el establecimiento indica cuál es su proyecto educativo también aquí opera por ejemplo el tema de otras características como deportivo como religioso y entonces si la familia postuló lo mismo que pasa en un emblemático entonces no hay ninguna razón de fondo para que sea el sostenedor de la escuela el que ahora decida si quiere o no aceptar porque eso evidentemente se presta para discriminaciones como ocurrió siempre en nuestro país donde a los sostenedores la verdad y a algunas personas de los colegios le decían a las familias este colegio no es para usted esa discriminación brutal que existía en el sistema educativo documentada en estudios nacionales respecto de esto es lo que uno quisiera desterrar y desgraciadamente cuando uno quiere volver a las pruebas en el caso de este proyecto afortunadamente rechazado o quiere también volver a la selección porque el proyecto del Senado dice que el 30% de la selección de cada colegio ahora va a poder ser decisión del sostenedor la verdad es que evidentemente eso es un retroceso para lo que el país ha avanzado yo no creo que esto se trate de decir que no hay que revisar las leyes creo que ese es un reduccionismo que no tiene sentido ¿verdad? obviamente que hay que mejorar las leyes en educación permanentemente la pregunta de fondo es si queremos ir en una cierta dirección ¿tú me crees que con este rechazo se impide que los colegios vayan diseñando su proyecto educativo deportivo religioso de integración es que con este proyecto en particular no apuntaba tanto al proyecto educativo del establecimiento porque era en dos situaciones eran los colegios de desarrollo temprano y los colegios de alta exigencia y esos dos colegios si se van a ver afectados o sea un alumno que hoy día quiere fortalecer sus habilidades del deporte música arte pongámoslo así no va a poder el colegio hoy día seleccionar a ese tipo de alumnos que son los alumnos que más talento tienen para poder desarrollar ese tipo de habilidades el proyecto que ve el proyecto educativo es el que está hoy día en el Senado que todavía sigue tramitándose que también está el llamado a rechazarlo en el fondo y ahí sí se hacen cargo de ciertas cosas y ahí hay un tema también porque es difícil o sea cuando uno habla de libertad de enseñanza cuando uno habla de un sistema educativo aquí no solamente es una cosa unilateral y el derecho preferente de los padres se va a poder hacer efectivo y realidad si es que también hay una parte del colegio que también tiene algo que decir y en ese sentido no se trata de que el colegio ahora quiere discriminar a algunos alumnos sino también uno lo puede mirar de otra forma de privilegiar aquellas familias que mejor comparten con el proyecto educativo propio del colegio porque no podríamos decir que en una comunidad no son las personas las que le dan vida a esa comunidad o sea finalmente son las familias las que le dan vida a un proyecto educativo y si claramente tenemos tú lo comentabas un proyecto educativo no sé quiere fomentar más las matemáticas o las relaciones o pueblos cultural no tengo idea o sea si las familias no tienen un interés genuino en ese proyecto educativo y tomaron razones por otros motivos cercanía lo que sea no van a poder desarrollar bien ese proyecto entonces es importante tener ese tipo de situaciones también dentro de la mesa para poder discutirlo Gonzalo Muñoz Magdalena Vergara les quiero agradecer a los dos por venir a ilustrarnos de que van estas discusiones cuáles son las implicancias del rechazo de hoy no está del todo rechazado va a la sala de la Cámara de Diputados hoy perdió 7 a 6 en la comisión pero vamos a seguir viendo entonces qué es lo que ocurre la próxima semana a los dos les quiero agradecer nuevamente por estar aquí en Vía Pública muchas gracias buenas noches hacemos una pausa ya volvemos aquí en Vía Pública estamos de vuelta aquí en Vía Pública le presentamos la Baja Gatch gracias Gracias. 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 El Osorno tiene máxima probable de 15 grados, parcial estarán los cielos de Osorno y despejado máxima 26, El Salvador, 26 grados. Mañana 28 en El Salvador, zona minera, desierto de Chile, 26 grados. Esas son las máximas. Ya pocos minutos de iniciar este 14 de mayo, San Matías, pero es un detalle. Recordamos un nuevo aniversario de la muerte de Frank Albert Sinatra. Esto ocurrió en 1998. La voz. Una de las principales figuras de la música popular del siglo XX. Hablar de Sinatra es hablar de música, de cine, de polémicas, de... en fin, de todo. Un mundo repleto de anécdotas, misterios. Un artista francamente muy complejo en todo sentido. Gozaba de una popularidad tan grande en la década de los 50 que su figura estaba presente en todos los elementos sociales de la época. Sus conciertos siempre llenos, sus múltiples desamores, los escándalos, las fiestas de Sinatra. Se hablaba de drogas, prostitución, vínculos con la mafia. Sinatra siempre fue más que música. Dejó un legado gigantesco, más de 1300 canciones. La participación en 50 películas, 10 premios Grammy, incluso un premio Oscar. Con el recuerdo impresionante de la voz de Under My Skin de Frank Sinatra. Farramos Vía Pública esta noche. Te duermo, te descanso. Gracias por venir. Chao.